... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Seguimos con este recital poético Versos de autores europeos y americanos Nuestro homenaje a las madres Vamos ahora a leer un poema de Manuel Carpio mexicano Nació en 1791 y murió en 1860 Poeta religioso su mejor obra La Tierra Santa Él con sus versos nos hace recordar a la primera mujer que fue madre El poema se llama Adán y Eva En el Edén pasaban dulces horas Eva y Adán en cántida alegría entre las flores de arboledas umbría al manso ruido de aguas bullidoras Los engañó con voces seductoras desde el manzano la culebra un día Raza infeliz Adán Todavía hoy el delito de mis padres lloras Del jardín los arroja enfurecido Dios Cuando ve su crimen desecrando y salen hay cual aves desunido Del pecho exhalan un sollozo blando La cara vuelven al Edén perdido Y al fin se alejan y se van llorando Tenemos ahora unos versos que hemos seleccionado en este caso de un poeta argentino Una breve referencia Nació en 1897 Buen poeta romántico y sencillo Su mejor obras Romances de Santa María Uno de los escritores argentinos De los mejores En el que hay una gran inquietud religiosa Su romance de la niña negra apunta Un problema que las sociedades modernas no han terminado de solucionar totalmente Y es la discriminación por el color de la piel Escuchemos a Luis Canet Toda vestida de blanco almidonada y compuesta en la puerta de su casa estaba la niña negra Un erguido moño blanco decoraba su cabeza collares de cuentas rojas al cuello le daban vueltas Las otras niñas del barrio jugaban en la vereda Las otras niñas del barrio nunca jugaban con ella Toda vestida de blanco almidonada y compuesta en un silencio sin lágrimas lloraba la niña negra Toda vestida de blanco almidonada y compuesta en su féretro de pino reposa la niña negra A la presencia de Dios un ángel blanco la lleva La niña negra no sabe si ha de estar triste o contenta Dios la mira dulcemente le acaricia la cabeza y un lindo par de alas blancas a su espalda sujeta Los dientes de mazamorra brillan a la niña negra Dios llama a todos los ángeles y dice jugad con ella Vamos a traer los versos en este caso de otro país de Sudamérica concretamente de Venezuela son los versos de Enrique Soles su poema es A la madre escuchemos ya Un canto quiero elevar con gratitud infinita que sepa bien expresar dulce que es meditar en nuestra madre bendita aquella madre sufrida que nos crió con sus congojas la que nuestro error olvida ocultando las heridas que el dolor su rostro moja La madre es joya preciosa que tenemos por consuelo ella conforta y anima nos habla y nos encamina al padre que está en los cielos en la alegría se goza con ferviente voluntad y la sonrisa que esboza revela todas las cosas de su amor y su piedad en todo tiempo es la misma cuando niños nos cuidó y ahora con sus congojas nos muestra cuál el espejo la senda que ella siguió su calor nos hace falta su palabra nos conforta y al verla se nos provoca cantar con emoción loca con gozo que no se corta oh tesoro incalculable que Dios nos dejó en la tierra oh madre de rostro amable te pido que siempre me hables del amor que tu alma encierra no abandonamos América al tomar y dar la palabra a otro poeta en su cuba natal se dedicó a la educación secundaria fue pastor y cuando la revolución de Fidel Castro tuvo que salir de la isla con su familia venir a España donde descansan sus restos mortales él escribió varios poemarios y quiero del titulado poemas del primer amor pie y ala leeros el que dice recordando a una madre madre recuerdo todavía aquellas noches de mi infancia cuando tu imagen se paseaba silenciosa por entre nuestras camas celosa de que en un sueño algo nos dañara aprendiste a cantar por nosotros aquellas canciones que tenían sabor a cuna también por nosotros aprendiste a llorar pues siempre que vertiste alguna lágrima fue por tus hijos tus manos que según cuenta mi padre cuidabas con esmero las entregaste a la dura tarea que suponía cuidarnos en medio del dolor y la pobreza por nosotros te hiciste modista y sastre pienso en las veces que me alegraste un domingo con ropa nueva del taller de tus manos que bien me quedaba aquel pantaloncito corto que me sacaste de uno viejo de papá convertiste tu regazo en cuna y refugio vivías tan dentro de nosotros que siempre fuiste indiscutiblemente el mejor médico de la familia nadie quiso como tú con la magia de hacer manjares de comidas pobres diariamente practicabas el milagro de multiplicar los panes y los peces ahora me doy cuenta pasado el tiempo por qué muchas veces no comías en la mesa cuando alguno de nosotros te ofendía y llegaba a oídos de mi padre tú eras la primera ya lo sabías en salir en defensa del ingrato tu alegría llenó siempre la casa y nuestros tiernos corazones siempre sufrías tus dolores en silencio tanto que hasta llegamos a pensar que eras más fuerte que la misma enfermedad antes no pude comprender a cabalidad tu grandeza y sé bien que ayuda a blanquear tu cabeza y plisar tu rostro por eso quiero en honor a tu nombre decir a cuanto se encuentre por el camino lo que vale la madre buena cuando vayas a dormir a los brazos silenciosos de la tierra ve tranquila madrecita sabiendo que tuviste el supremo privilegio y el de darlo todo con amor agradecemos este recuerdo de los poetas del otro lado del atlántico y ahora quiero traeros los versos con el mismo objetivo de homenaje a la madre de dos poetas uno gallego Agustín Fernández Ojo y otro madrileño madre amiga dice nuestro poeta colega de Rosalía de Castro madre amiga hace cosa de dos semanas que no tenía carta de un buen amigo por fin ayer la recibí pero las negras aristas del sobre ostentaban un luto riguroso en efecto cuando la hube leído entendí que había muerto su querida madre con el consiguiente dolor me dispuse a enviarle mi más sentido pésame después reaccionando mi psicosis recordé los años cuando mi amigo y todos sus hermanos eran unos muchachos muy robustos e inteligentes y todos los mirábamos con notable simpatía destacaba destacaba en memoria como su madre que ahora dejaba de existir traía a todos aquellos hijos tan puestos como los hijos de un rey me asaltó el pensamiento de escribir un humilde soneto como la ofrenda más noble que en su memoria pudiera depositar siendo madre de tan buenos amigos míos y de unos hombres tan útiles al progreso de mi pueblo natal ahora tomamos y repetimos recitamos el soneto de Agustín Fernández ojo un poeta bastante más prolífico de lo que podía suponer la lectura ahora de este poema madre mía de la senda penosa de este suelo que ojalá se torna sudorado hacia Dios ascendistes te ha llamado porque mores con él allá en el cielo si tu ausencia ha dejado sin consuelo a los hijos que tanto le has amado es que el llanto mil veces es causado al pensar cuánto ha sido tu desvelo les conforte saber que estás gozando con los santos de Dios allá en la gloria y tu ejemplo de madre recordando que obtendrán codiciada la victoria como aquellos que siempre van buscando sin perder de una madre la memoria el segundo poeta en este caso madrileño políglota pedagogo traductor y obispo de la iglesia española reformada episcopal ramón taibo sienes vamos a citar recitar más propiamente dicho de un poemario hondón del alma que tiene el sistema poemas en verso y prosa esta dos páginas fueron escritas en mayo de 1941 estaba en una cárcel franquista por defender la labor social del evangelio que había en su corazón y había enseñado a sus alumnos a mi madre es como se llama el poema madre tu nombre llena mi ser mi camino alumbra desprendente luz mi ilusión más honda mi pensar constante siempre eres tú si el metal deleite mi infancia recuerdo si revivo años de mi juventud guía de mis pensamientos siempre eres tú cuando llegan días de amargor de alma que como cristiano creo que son mi cruz quien de los humanos endulzarlos los puede si no solo tú y si inquieto pienso en días futuros plenos de alegrías radiantes de luz quien los santifica y los ennoblece si no solo tú oh madre madre muy amada en mis años jóvenes en mi senestud en mi vida toda el amor más puro serás madre tú y cuando la muerte a mis puertas llame y a Jesús me una clavado en la cruz para ser salvado un dulce recuerdo serás madre tú es cierto como os apuntaba en el programa anterior que nuestro estudio de grabación se ha llenado de poetas y algunos no hemos podido ni presentarlos ni tampoco oírlos Dios a lo mejor nos da otra oportunidad pero quiero recordar un hecho que en un mes de mayo de 1907 en los Estados Unidos una joven evangélica recordaba cómo había perdido dos años antes a su madre y quiso hacerle un sincero y modesto homenaje así que en el culto dominical un 10 de mayo repito de 1907 apareció con una rosa blanca en la solapa de su prenda de vestir era la primera vez que esto ocurría así que no es sorprendente que se acercaran y preguntaban el origen de esa nueva manera de llegar a la iglesia comentó que recordaba que hacía justo dos años que había muerto su madre y quería de esta forma como cuando se va con un ramo de flores al campo santo al cementerio pues recordarla y honrarla y ahora en millones de iglesias evangélicas de todo el mundo en un segundo domingo de mayo se distribuye en la membresía una rosa a cada asistente que ha perdido a su madre y una rosa roja a todos los que todavía cuentan con ella es verdad que ahora mismo en España la iglesia católica está celebrando el día de la madre el primer domingo de mayo y esto lo hace desde 1935 pero ya de la década de los años 20 claro del siglo pasado ya las iglesias evangélicas lo hicieron con artículos con recitales poéticos y naturalmente con ese sencillo y emotivo regalo de una rosa para cada miembro de la congregación ahora hay un pequeño conflicto con este hecho de que la iglesia católica que lo había estado había estado recordando a las madres en 8 de diciembre pues tiene un gran poderío y control de los colegios y resulta que nuestros hijos que empezaron a recordar a sus madres y a honrar a sus madres en un segundo domingo de mayo ahora resulta que no los más pequeños no se desconciertan porque ya sus profesores ya sus compañeros en el colegio les han animado a recordar bueno el origen protestante está claro y debe así reconocerse y desde luego que somos llamados a recordar y honrar a nuestras madres ya que en el primer programa la base bíblica esencial y nosotros nunca discutiremos que sea un primer domingo de mayo un segundo domingo de mayo o en otra fecha nuestras madres reciban el homenaje que bien todas se merecen espero que este recuerdo poético en América en Europa con los versos de poetas de allá y de acá hemos querido dar para no olvidar a nuestras madres escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios a las naciones de Dios a las naciones de Dios